Conocer Miami y disfrutar de unos días soñados está al alcance de los odontólogos y sus pacientes gracias al sorteo que ha implementado la doctora Alejandra Souto que agradece a los profesionales la confianza depositada plenamente en su experiencia al servicio de la radiología digital. Se participa de manera muy sencilla y es fundamental que estén completos todos los requerimientos que se solicitan. La orden de práctica del profesional que presenta al paciente en X-Ray que debe contener como requisitos obligatorios los datos completos del odontólogo, número de matrícula y dirección del consultorio, nombre del paciente, DNI y práctica a realizar. Tecnología de vanguardia al servicio de la salud bucal y vacaciones a pleno sol se conjugan en esta propuesta de X-Ray Digital System cuya fecha de sorteo es el 20 de febrero ante las cámaras de Simplemente Corrientes. ¡Gracias!